Amigos de Notas dejando huellas, hoy nos encontramos en febrero, las fiestas de Ambato y aquí tenemos una muestra de las exposiciones y diferentes que hay, su nombre por favor Danilo Arostegui del gobierno provincial de Tungurahua Bueno el motivo de hacer esta vuelta, supongo que es para enseñar nuestras costumbres, nuestras culturas Bueno básicamente el primero es participar en la Expo Tungurahua 2013 en forma conjunta y en la parte posterior justamente representar a la unidad de movimientos indígenas de Tungurahua que justamente tienen los cuatro pueblos Es importante recalcar que queremos rescatar la tradición, la celebración, la comida típica, la vestimenta y como podemos ver aquí está enmarcado mucho el tema artesanal, vivencial y la demostración de productos agrícolas, orgánicos, la artesanía, la vivienda y es básicamente el turista nacional e internacional que nos visita se lleve también una imagen de nuestra cultura Bueno un saludo para todos los amigos de Unimals dejando huellas y felicitarles por el trabajo que vienen desarrollando en cada uno de sus programas consideramos que es parte de que nuestra gente entienda, comprenda y sobre todo rescatar lo auténtico de Tungurahua Ya ven ustedes seguimos viendo que es lo que vamos a encontrar aquí en la Expo Bueno seguimos aquí visitando los stands pero parece que he venido a un lugar hay choclito aquí choclito, quesito vamos a ver que tal está el queso ¿Quién es el queso? Buenas ¿Cómo les va? ¿Su nombre, su nombre? Rumiñahui Mazakiza ¿Rumiñahui? Sí, claro A ver, a ver, ¿en serio? Dice Claro, claro, ¿qué quiere decir mi cédula? A ver, a ver Parece una migra, pero bueno ya A plena vez Mazakiza Mazakiza José Rumiñahui ¿Está enfocado? Muy bien Primera vez que veo a un amigo Rumiñahui Bueno, pues Primero para empezar yo quisiera decir que ustedes están visitando el stand de la unidad de los movimientos indígenas y bueno, dentro de ese stand están los cuatro pueblos está Salazaca de aquí y ahí continúa Quisapincha están los Tomabela y Chibuleo Bueno, en este stand estamos rentando, por ejemplo yo tengo, es el telar de pedal el telar de pedal es porque tiene estos dos pedales aquí estamos tejiendo un pequeño tapiz es una forma donde se da el estampado pero este no es un estampado con tinta sino más bien es un estampado por fibra más bien no es costumbre sino más bien no ha habido una incentivación a valorar lo que es la cultura lo que es el arte ¿Cuánto cuesta por ejemplo este tapiz? Bueno, solo sabe mi patrona ¿La quepa? Sí, la quepa Sí, la dura ¿Usted solo es del empleado? Exacto, soy el empleado aquí, soy el trabajadorcito Bueno, pues a todos los jóvenes y a los de mi edad y a los viejitos también que vayan enseñando a sus nietos a sus sobrinos a sus vecinos a sus amigos porque uno porque sea más viejo ya no tenga amigos jóvenes yo tengo un montón de amigos jóvenes entonces yo le voy diciendo algunas cuestiones que hay que decir entonces es importante que dejemos huellas como tú dices Bueno, seguimos acá estamos ya en el ¿En dónde estamos? En otro stand pero hay algo interesante que está sucediendo aquí Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Les pareció bien el stand? Muy bonito, muy bien Les felicito Muy bien Venga, venga para acá Miren lo que está pasando aquí venga a ver Venga, venga ¿Estoy listo? ¿Cómo está? María Ágela Subadina Clarito ¿El motivo del stand? Sí, estamos de las comunidades que tenemos nosotros puro o sea que sin balanceado nada es puro vitaminas estos animales estamos aquí presentes ¿Estamos teniendo aquí un cuy? Sí, estamos teniendo un cuycito ¿Este es el verdadero cuy? Sí Si alguien les provoca un cuy vengan ¿En qué lugar estamos? ¿Dónde podemos encontrar estos cuycitos? Estos cuy es en la zona Santa Rosa Miskijim solamente puro alfalfo hoja de maíz nada de de balanceado esas cosas no no tenemos a los animales muy bien si alguien le provoca un cuycito vayan allá a Santa Rosa para que vaya sirviendo un pedacito no, no él se va a servir él se va a servir ah ya déle un platito ya bueno aquí tenemos ya el cuycito se va a dar la patita voy a dar la patita para que se sirva él a usted de que ama ya listo bueno ahí ven ustedes miren cómo se trabaja así es que Andy venga haga su trabajo a la copita también un poquito de cuy vamos a ver qué tal está chau seguimos acá en el stand vean quién dijo que nuestra cultura y las mujeres hermosas no hay vean claro que hay mirenle bien tu nombre Gloria Tubón ya listo bueno estamos en qué en qué stand estamos en estamos estamos presentando por pueblos en esta ocasión tenemos esta casita del pueblo quizapincha es así de paja estas son las casas anteriores antiguamente se demoraron la paja mucho es trabajo de cuatro días yendo a cortar la paja en la construcción y todo lo demás oye tenemos que dejar los zapatitos ya quién hizo esto quién hizo esto la compañerita es la dueña venga 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 bueno esto se ve bien se ve bien si muy bien muy bonitos modelos en quizapincha en el centro en la comunidad de ambayata ambayata es de puganza ¿cómo se llama blanca? usted es la confección la confección usted es la fabricante si ¿a cómo está este zapatito? a ver ya ven ustedes si quieren ir a comprar estos zapatitos vayan aquí a pinchar claro un saludo para notas dejando huellas Música ¡Gracias!